Bien, y hoy les voy a presentar a Polonio. Él es el portero del edificio Nuevo Mundo, un campesino que llegó a la capital con el sueño de convertirse en actor y terminó siendo protagonista de su propia telenovela, pero en el lobby de un edificio. Lo curioso es que este vigilante es gringo. Él es el conquistador. ¿Aló, Juvenal? No, Polonio. ¿Polonio? Sí. ¿Usted quién es? El nuevo portero. Y su vida se ha convertido en una telenovela en la que los inquilinos del edificio Nuevo Mundo son sus coprotagonistas en video. ¿Lo hace? No lo hace. Bueno, me sube el paquete, no lo mira, no lo vuelve. No hace el portero. No hago el portero. Tadeusz Phillips es Polonio y su actuación le ha valido ya reconocimientos internacionales. El portero es un personaje como Charlie Chaplin, es un personaje muy internacional, con la comedia no habla tanto, entonces es muy buen papel para jugar con poca palabra, obras y movimiento. La obra creada por Tadeusz, Tatiana y Víctor Mayarino, ha ganado premios por su innovación y creatividad. Nos ganamos el premio Mejor en Uso de la Tecnología en el Festival de Edimburgo, y pues sí, ante todo yo creo que nos hemos divertido mucho con ella y la hemos hecho con el corazón. El conquistador estará en la Casa del Teatro Nacional hasta el 4 de mayo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?